La escuela, intentar olvidarme, se había olvidado Terminamos en el carro, haciéndolo y al terminar Dibugamos un corazón Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú, tú Me tiempas, vuelto con el murillo y ese tatu Cuando no puedo aguantar nada más papi Siempre estás tú, eh, esperándome Cómo olvidar lo que hicimos Entre los negocios ya te vino Saltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te quedas lo que quieras yo Papi, tú me tienes Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienen más Peotандame el pelo, tú te Hinata